Hola, ¿qué tal? Soy David de A Cámara Lenta y quiero enviar un especial saludo a toda la familia de Paper Room, la revista de Paper Room, desde aquí, desde España, para que se animen y vayan a escuchar nuestro nuevo single El Amor de Mi Vida. Un beso y un abrazo para todos. Yo creo que lo que más he aprendido a nivel personal con la industria musical, aparte de ser gratificante en muchísimas cosas, pero sí que el crecimiento personal que he tenido y aprender sobre todo la paciencia. Sí, porque uno piensa que cuando va a empezar a hacer música, de repente todo va a funcionar y de la noche a la mañana tú escribes una canción y el día siguiente todo el mundo la va a estar escuchando. Y eso no va así, no va así. Entonces, son muchas más veces las que se te cierra la puerta que no las que se te abre la puerta, ¿no? Entonces, uno tiene que estar siempre como luchando y trabajando y trabajando y trabajando. Y entonces, lo que más me ha enseñado la industria de la música, y desde que empecé con el proyecto de A Cámara Lenta, es a nivel personal el crecimiento, de tener paciencia y saber que no siempre las cosas son como uno quiere, sino como vienen y que tiene que aprender a bailar con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más he aprendido de esto. El Amor de Mi Vida es una canción que, a pesar del título que tiene, El Amor de Mi Vida, está escrita desde el otro lado, ¿no? Es decir, siempre pensamos que El Amor de Mi Vida es ese momento increíble donde todo fluye, donde todo es amazing, donde todo está bien, y de repente no nos damos cuenta que en el amor también se sufre. En el amor también toca, hay momentos que uno se siente desolado, hay momentos que se siente solo, ¿no? Entonces, yo cuando escribí esta canción, El Amor de Mi Vida, estaba justo de ese lado, estaba justo de que creo que es una canción para dedicar, porque es cuando yo escribí esta canción porque te das cuenta de que lo que has hecho no es lo mejor que podías haber hecho, de cómo has valorado a esa persona no es de la mejor forma que pudieras haber valorado a esa persona. Entonces, llega un momento que esa persona se cansa y dice, chao, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, desde ese lado, desde justo ese momento es donde yo escribí esta canción y por eso el coro dice, joder, cómo duele saber que perdí contigo El Amor de Mi Vida, ¿no? Entonces, porque lo probé, lo intenté, pero me batearon, ya era tarde, amiga mía. Mira, el otro día escuchaba que El Amor, me hicieron una pregunta en una entrevista y me dijeron, ¿qué es para ti El Amor? Y me dejaron roto porque no me la esperaba esa pregunta. Pero en realidad, según lo que tú me estabas comentando ahora, además de para sanar, yo creo que El Amor es la manifestación de cuando tú te entregas totalmente a una persona, cuando le enseñas todos tus puntos débiles y esa persona, sabiendo tus puntos débiles, tiene total poder para destrozarte y así todo no lo hace porque te ama. Y eso es el amor, ¿no? Entonces, es muy bonito el amor, pero es lo que decíamos, a partir de ese momento también viene el desamor, cuando llega un momento que también se puede romper lo que tú estabas diciendo con exparejas mías, que quizás lo que hice a lo mejor creo que podría haber hecho o dejé de hacer. Entonces, llega el momento que uno se plantea ese tipo de cosas y se da cuenta de que, bueno, que al final el amor duele tanto como el otro día también escuchaba que el amor puede doler tanto cuando te dejan como cuando pierdes a un ser querido, ¿no? O sea, tienes esa sensación de duelo de haber perdido a una persona que querías mucho, que era tu compañero o compañera de vida y de repente de la noche a la mañana ya no está. Entonces, es muy increíble lo que decías porque es justo ese motivo por el que yo escribí la canción. Hace ya unos añitos tuve la oportunidad de participar dentro de un vídeo con una canción mía que se llama Mil Disculpas. Participé dentro de un vídeo viral también que eran exparejas que iban con una venda en los ojos y entonces tenían que quitársela y de repente se tenían que aguantar la mirada durante 30 segundos sin decirse nada y a partir de ahí sacar todo lo que llevaba adentro, ¿no? Entonces, yo a partir de que formé parte de ese experimento social quería darle como una vuelta de tuerca porque muchísimas personas de la familia de la Cámara Lenta nos decían yo quiero participar, yo quiero que se explique mi historia, no sé qué. Entonces, ha ido pasando el tiempo y un día puse el post en Instagram y dije necesitábamos que nos enviéis vuestras historias de amor o de desamor pero que las compartáis con nosotros y de ahí surgió esto, ¿no? De decir, hubo un aluvión de historias y nos costó muchísimo quedarnos con esas tres que hemos seleccionado. No es que las otras no fueran buenas, eran increíbles pero creo que eran estas las que más a mí me emocionaron también como tú decías, ¿no? Porque de las tres historias que salen, no quiero hacer spoiler para las personas que no la han visto pero hay una historia que a mí, no sé de a ti, pero a mí me partió el corazón no sé cómo decirlo para que las personas que no la han visto no destrozarle la historia pero cuando me refiero a la chica, tú ya sabrás cuál te digo, que dice he venido en representación de mi hermano, esa historia a mí pero me partió el alma en dos, en mil pedazos y me parece como muy increíble entonces, bueno, queríamos seguir un poco con esa dinámica de vídeos porque creo que los vídeos hacen un favor muy bonito a las canciones y las canciones hacen un favor muy bonito al vídeo entonces es como que se compenetran muy bien y para nosotros creo que al final estamos creando en la cámara lenta como una marca haciendo este tipo de vídeos experimentales o documentales mira, como te comentaba, durante mucho tiempo hemos estado recibiendo mensajes de que querían compartir con nosotros sus historias pero ni mucho menos me imaginaba el aluvión de historias que han querido compartir con nosotros o sea, soy sincero y me he pasado días y horas leyendo y leyendo historias de lo que nos han enviado por mensajes privados entonces no me lo esperaba ni mucho menos me esperaba que la gente quería participar pero ni mucho menos que íbamos a tener ese volumen de historias para poder explicar o sea, yo creo que tendríamos que haber hecho vídeo experimentar de la moda de mi vida parte uno, parte dos, parte tres porque y así todo no daríamos no daríamos porque al final lo que tú decías hay mucha gente que quiere sanar hay mucha gente que quiere como reencontrarse con ese pasado que fue muy importante en su vida para decir pues mira, gracias o hasta aquí o tenía que verte para decirte esto como hay la otra chica que en el momento al final le dice ¿ahora qué? bueno, no lo voy a decir para la gente que lo dice pero ¿ahora qué? pues esa persona tenía esa necesidad de explicarle eso de decirle ¿ahora qué? pues esto y entonces es como al final es eso pero fíjate la cantidad de cosas increíbles que hacemos por amor o sea, porque no sé tú pero a mí si me preguntaran ¿quieres salir delante de una cámara y explicar eso que te dolió tanto? y explicándolo a todo para que la gente luego miles de personas te vean y sepan de esa historia yo no sé si sería capaz de hacerlo pero en cambio hay muchísima gente que por amor es que el amor mueve el mundo me parece tan bonito me parece increíble el álbum se va a llamar Jodidamente Contento y es una manifestación más de todo lo que he pasado este tiempo para cuando he estado escribiendo este disco porque he sido como una montaña rusa de emociones con El amor de mi vida luego va a salir otra canción que se llama Esta vida solo dura un rato porque he tenido experiencias que te das cuenta de que de la noche a la mañana cambia todo y no sabes por dónde te ha venido y de repente te encuentras en una odisea y tienes que seguir hacia adelante intentar enfrentarte a eso que te está viniendo y te está doliendo he comprobado que el amor es eterno mientras dura y fuimos eternos mientras duramos entonces he escrito una canción que se llama Eternos entonces va a ser como una montaña rusa de emociones por las que he pasado yo y tengo muchísimas muchísimas ganas de que lo escuchéis y que jodidamente deje de ser mío para que sea vuestro En principio en cuanto salga el disco que es el 22 de abril a partir de ahí empezamos una gira de presentación por toda España en todas las capitales de provincia estaremos haciendo Barcelona estaremos haciendo Madrid Valencia Sevilla entonces estaremos dando una vuelta por toda España presentando la gira de presentación de Jodidamente Contento y si Dios lo permite y no pasa absolutamente nada si no vienen los aliens ya no pasa nada más noviembre nos vamos a México y estaremos haciendo nuestra primera gira en México para presentar el disco y al final pues eso al final cantarnos y mirarnos a los ojos que hace mucho tiempo que lo deseo nos ha podido cumplir por diferentes cosas y creo que ahora estamos más cerca que nunca de que llegue eso así que esos son los planes que creo que no son pocos ¿Cuál es lo que te va a hacer? Voy a verlo todo o sea voy a trabajar pero me vengo a referir voy que no conozco nada porque es injusto decir que conozco México porque sí que es cierto que estuve hace como seis o siete años atrás pero claro estuve en Playa del Carmen estuve en Cancún entonces es como decir vale sí la zona que he visto es increíble es un paraíso pero no es justo decir que conozco México por eso entonces tengo muchísimas ganas de irme por ejemplo a DF y ver perderme en la ciudad caminar y simplemente no hacer nada para que pasen cosas ¿sabes? entonces simplemente que la vida vaya fluyendo sentarme en un banco mirar cómo os movéis cuál es el ritmo de vida cómo entonces tengo muchas ganas de probar comida los tacos probar un montón de cosas entonces tengo ganas de como un niño que todo es nuevo pues exactamente no tengo nada pensado de decir no, no tiene que ser así o asá no, no que venga y disfrutémoslo muy fácil todo es arroba a Cámara Lenta Music a Cámara Lenta Music nos encuentras en TikTok en Facebook en Instagram como a Cámara Lenta Music y luego la página web es a Cámara Lenta.es y el canal de YouTube es a Cámara Lenta oficial pero todo si pone también a Cámara Lenta Music también le va a salir entonces nada que se animen que escuchen nuestra música que vean nuestros vídeos que se unan a la familia de Cámara Lenta que aquí lo que prometemos es cantar bailar y pasarlo bien así que se vengan que lo vamos a pasar bien a todos los que nos vayan a ver y escuchar que tengo muchísimas ganas de estar en México tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros y que al final que vayan a ver y que vayan a ver el vídeo experimental que escuchen esta canción del amor de mi vida y sobre todo que nos dejen sus comentarios ahí en los vídeos para saber qué les está pareciendo porque al final nosotros nos alimentamos de las reacciones vuestras entonces que nos dejen saber qué opinan qué piensan tanto si es bueno como si es malo pero que nos lo dejen saber porque al final eso es lo que nos hace sentir vivos y que nada que les quiero muchísimo y que tengo muchas ganas de que nos veamos y nos cantemos mirándonos a los otros y nos vemos Gracias.